Desafiando la misma esencia de la naturaleza, China se ha embarcado en un ambicioso proyecto que abarca miles de kilómetros de canales artificiales, acueductos y túneles, traspasando las majestuosas montañas reales. El objetivo, llevar agua dulce a sus zonas industriales sedientas en el norte del país. En esta grabación, exploraremos minuciosamente el controvertido proyecto de transferencia de agua de sur a norte de China, su costo, su razón de ser, su impacto en el entorno natural y cómo podría, o no, beneficiar a la población china. El desafío geográfico de China desde tiempos inmemoriales. China ha vivido tanto bendiciones como maldiciones debido a su geografía. Gracias a los ríos Yangtze y Amarillo que fluyen de oeste a este, gran parte del este de China ha albergado civilizaciones humanas durante milenios. Con fértiles llanuras de inundación que florecen prácticamente todo el año, esta tierra ha sostenido una creciente población china. El Valle del Río Amarillo, en particular, es uno de los terrenos cultivables más grandes y constantemente desarrollados del mundo. No obstante, las regiones del norte y oeste del país son áridas o montañosas. Desde los desiertos de Taklamacán y Gobi, en el norte, hasta los majestuosos paisajes montañosos del Himalaya y el Tíbet. Gran parte de esta región está escasamente poblada y resulta inhóspita para la agricultura. Pekín, históricamente ha sido el epicentro de población, agricultura y comercio en China. Sin embargo, a medida que la población y la riqueza del país crecieron de manera exponencial a mediados del siglo XX, los recursos vitales, como el agua, se volvieron escasos en la región. Las ciudades del norte, incluyendo Pekín, han dependido en gran medida del agua subterránea para abastecer a sus habitantes. Sin embargo, debido a la creciente demanda urbana e industrial, esta fuente limitada de agua dulce fue rápidamente agotada. El cercano desierto de Gobi, en la región autónoma de Mongolia interior de China, ha estado avanzando implacablemente, acompañado de tormentas de polvo y arena cada vez más frecuentes. Cada año, alrededor de 3.600 kilómetros cuadrados de pastizales son engullidos por el desierto en un proceso conocido como desertificación, un fenómeno en gran parte atribuible a la actividad humana, que incluye la deforestación, el cambio climático y, por supuesto, la explotación desmedida de las fuentes de aguas subterráneas mencionadas previamente. A principios de la década de 1950, quedó patente que el norte de China se encaminaba hacia una crisis de suministro de agua. Las ciudades del norte continuaban expandiéndose mientras que los recursos hídricos disminuían constantemente. En este contexto, China se vio obligada a buscar soluciones para mantener a cientos de millones de personas en una región históricamente árida. En 1952, Mao Zedong, el fundador de la República Popular de China, planteó una idea audaz, transferir simplemente agua desde el sur del país a sus regiones sedientas del norte. Mao afirmó, El agua en el sur es abundante, mientras que en el norte es escasa. Si es posible, sería beneficioso tomar prestada una porción. Medio siglo después, en 2002, la visión de Mao finalmente obtuvo la aprobación del Consejo de Estado Chino, tras años de meticulosa planificación e investigación. Este colosal proyecto se bautizó oficialmente como el proyecto de transferencia de agua de sur a norte. Su plan ambicioso consistía en crear una red interconectada de acueductos, túneles, embalses y presas que canalizarían agua dulce desde las regiones ricas en agua del sur hacia el norte, aquejado por la sequía. El proyecto constaba de tres sistemas principales de canales, conocidos como rutas este, central y oeste. La ruta este comenzaba cerca de la ciudad de Janshou, tomando agua del río Yangtze, mediante una imponente estación de bombeo. Desde allí, el agua fluía hacia el gran canal Jinghan, la vía fluvial artificial más larga del mundo, a través de un túnel subterráneo que lo llevaba al río Amarillo. Finalmente, una serie de acueductos trasladaban el agua hasta la ciudad costera de Tianjin, que limitaba con la capital, Pekín, en el noroeste. La ruta central, en contraste con la ruta este, carecía de infraestructura previa para desviar el agua. Su construcción fue considerablemente más desafiante, ya que se iniciaba en el embalse de Danyankou. Para facilitar el flujo de agua hacia el norte, la prensa de Danyankou tuvo que elevarse hasta 15 metros. Esto permitió que el agua del embalse alcanzara niveles suficientes para fluir por canales y acueductos sin necesidad de estaciones de bombeo. No obstante, estos cambios en la presa implicaron la reubicación de más de 300.000 personas de las provincias de Hubei y Henan para dar paso a los canales y al embalse más grande. El resto de la ruta central consistía en canales y acueductos creados por el hombre, que formaban una especie de autopista de vías fluviales elevadas y subterráneas a lo largo de la llanura central de China. Uno de los aspectos destacados de la ruta central era el acueducto Shahe, que se extendía por más de 12 kilómetros sobre el río Shahe. Finalmente, la ruta central llegaba a su destino, la capital de la nación, Pekín, y se completó en 2014, con una longitud total de más de 1.200 kilómetros. Tras su finalización, alrededor de un tercio del agua que solía fluir por el río Han fue desviado, lo que planteó problemas significativos para las millones de personas que dependían del Han para obtener agua dulce. En julio de 2022, el gobierno chino anunció la construcción de un gigantesco túnel subterráneo que transportaría el agua necesaria. Este túnel recorrería un kilómetro por debajo de la superficie y conectaría la presa de las tres gargantas con el río Han y, eventualmente, con la ruta central hasta Pekín. Cuando se complete, se convertirá en la vía fluvial artificial más larga y profunda jamás construida. Para 2030, se prevé que la ruta central trasladará hasta 12 kilómetros cúbicos del agua al año, equivalente a aproximadamente un tercio de la capacidad total del embalse de las tres gargantas. A diferencia de las dos rutas anteriores, la ruta occidental del proyecto de transferencia de agua de sur a norte de China aún se encuentra en la etapa de planificación. De las tres, esta es, con mucho, la más desafiante de ejecutar. El plan propuesto para la ruta occidental incluye la creación de una serie de canales y túneles que conectarían el río Yangtze con el río Amarillo a través del altiplano de Kinghai, Tíbet, que se ubica aproximadamente 3 a 5 kilómetros sobre el nivel del mar. La topografía y el clima de la zona por sí solos hacen que sea extremadamente difícil emprender este proyecto. Además, la dirección de la ruta occidental requeriría que los ingenieros literalmente taladren montañas para superar el terreno complicado. Se prevé que la ruta occidental se complete en 2050. De completarse, esta ruta podría servir a una población combinada de casi 100 millones de personas a lo largo de su trayecto. Aunque nunca fue el plan oficial del proyecto, en el pasado se han discutido planes no oficiales para que la ruta occidental desvíe agua de ríos transfronterizos que nacen en China, como los ríos Brahmaputra y Mekong, que fluyen hacia India y el sudeste asiático, respectivamente. Aunque este nunca fue el plan oficial, India expresó preocupación en el pasado por la posibilidad de que China pudiera manipular el flujo del río Brahmaputra, lo que podría afectar la seguridad hídrica del país. Efectos en la población china para el gobierno chino. El proyecto de transferencia de agua de sur a norte ya es un éxito considerable, a pesar de no estar completamente terminado. Según los medios estatales chinos, el proyecto beneficia hasta 140 millones de ciudadanos chinos en regiones sedientas de agua. Sin embargo, las opiniones dentro de los gobiernos locales y provinciales chinos difieren respecto al proyecto. A pesar de que el proyecto podría haber demostrado beneficios para algunas ciudades del norte de China, ha generado numerosas preocupaciones entre ambientalistas locales e internacionales. El proyecto en su conjunto consiste en vías fluviales artificiales que interrumpen el flujo natural de los ríos chinos, que históricamente iba de oeste a este. En la actualidad, el proyecto de transferencia de agua de sur a norte ha completado dos de sus tres rutas planeadas, pero a un costo financiero, ambiental, social y económico significativo para el gobierno y el pueblo chino. Se estima que el costo total del proyecto asciende aproximadamente a 62 mil millones de dólares estadounidenses, sin tener en cuenta los miles de millones de dólares adicionales que se requerirán para el mantenimiento de los más de 3 mil kilómetros de canales, acueductos, presas, túneles y embalses. A pesar de este alto costo financiero, el objetivo original del proyecto de suministrar agua limpia al norte de China aún no se ha alcanzado por completo. Descubre las maravillas de la ingeniería china, que son un mundo lleno de innovación, diseño y proezas tecnológicas que te dejarán sin aliento. China va más allá de las compras en línea. Te invitamos a que explores más de nuestros videos y nos dejes un comentario. Aquí a la derecha encontrarás una selección de videos que te van a fascinar.